Muy bien señores, muy buenos días, bienvenidos a Arriba Perú Noticias, bienvenidos a la información. Soy Roberto René Cabezas Morales, director y conductor de este vuestro espacio periodístico donde todos ustedes son los principales protagonistas de la información. Son las 8 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos y les damos la bienvenida. Nuevamente todos ustedes son parte importante de un espacio periodístico como Arriba Perú. Estamos transmitiendo en directo a través de nuestra plataforma informativa en Facebook. Estamos como Arriba Perú. Estamos en Fanpage. Estamos también como www.activafmtv.com. Esto para todo el mundo. Por supuesto, también estamos presentándonos a través de Radioactiva en los 95.7 de la frecuencia modulada estéreo. Hoy vamos a dialogar con ustedes acerca de diferentes temas, pero hay uno que realmente nos importa analizar. Ayer, en horas de la noche, en nuestro espacio periodístico Arriba Perú, edición central, hemos podido también analizar este tema. Se trata de la situación de Fuerza Popular, un partido político, señoras y señores, que hoy realmente la está viendo negra. Porque de pronto tenemos que además tomar en cuenta la reacción del pueblo en esta oportunidad cuando desde el Congreso de la República realizaron todo lo que fuera necesario para abacar a Martín Alberto Vizcarra Cornejo e instalar en Palacio de Gobierno como presidente de la República a Manuel Merino de Lama. La población, ustedes entienden, ha salido a las calles, los hombres y mujeres, especialmente los jóvenes, han salido a las calles, han protestado, han levantado su voz y han reclamado, por supuesto, utilizando su justo derecho y han logrado hacer retroceder principalmente al sistema capitalista, un sistema que creemos se venía ya preparando para poder seguir saqueando a la población. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de este tema. Hoy vamos a hablar porque tenemos que, como adelanto, mencionar lo siguiente. El juez Víctor Zúñiga ha programado, señoras y señores, ha programado para este 30 de noviembre la audiencia donde se debatirá la suspensión de toda actividad política de Fuerza Popular por dos años y medio. ¿Qué es lo que quiere decir esto, amables oyentes? Quiere decir que si este 30 de noviembre se aprueba la suspensión, la separación de la política por dos años y medio de Fuerza Popular, no vamos a contar con ningún candidato al Congreso ni a la Presidencia en estas próximas elecciones. Y de ello tenemos que hablar con todos ustedes, señoras y señores. De ello tenemos que hablar con cada uno de ustedes. Ahora, seguramente se preguntarán, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué es que tenemos que entender acerca de la situación de Fuerza Popular? Porque aquí en Chancay todos ustedes tienen por conocimiento de que se encuentra un personaje que en los últimos años se ha acercado a este partido político y en un primer momento colocó a su esposa como congresista de la República, luego también participó como candidato a la Alcaldía Provincial de Guaral con este mismo partido político, con Fuerza Popular y hoy continúa viviendo de la política según lo que ha mencionado o lo que se ha mencionado en un reportaje emitido por un canal de televisión de carácter nacional, sigue viviendo de la política, siendo asesor de, señoras y señores, esta actual congresista, quien fuera empleada de Gladys Andrade Salguero, Liliana Pinedo Achaca. ¿Nos referimos a quién? Por supuesto, a Juan Álvarez Andrade, el Juanelo, quien va a tener que responder por los cerca de un millón de soles que desaparecieron de Mapa, Chancay, señoras y señores. Bueno, por eso es necesario, es sumamente necesario conocer acerca de esta situación. Es sumamente importante que todos ustedes, amigos chancayanos especialmente, porque de pronto la señal de radioactiva a través de los 95.7 de la frecuencia modulada estéreo, abarca todo el distrito de Chancay. Y cuando nos referimos o nos dirigimos a la población a través de radioactiva, creemos que la población en general toma en cuenta esta situación. La situación de este exalcalde del distrito chancayano, un exalcalde que se mantuvo por 12 años en nuestra histórica vía de Arnedo, como alcalde. ¿Y qué hizo por los que menos tienen? ¿Qué hizo por los más pobres? ¿Qué hizo por este sector azotado por la corrupción, señoras y señores? Por un sector vulnerable que hasta este momento no tiene al menos los servicios básicos y fundamentales. En fin, hoy vamos a hablar acerca de este tema porque tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, es importante. En fin, cuando son exactamente las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 17 minutos, 8 de la mañana con 17 minutos, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a Arriba Perú, programa periodístico con absoluta credibilidad. Tenemos que agradecer a nuestro Padre Celestial porque realmente Él es quien nos da las fuerzas para poder seguir adelante, pese a cualquier inconveniente. Ayer hablábamos incluso con el doctor Edwin Alexander Ferrer Salazar. Imagínense, Edwin Alexander Ferrer Salazar, señoras y señores, ha sido condecorado, ha sido reconocido por el Colegio de Abogados de Guaura como el mejor abogado en proyección social del año 2019. Todos ustedes seguramente recordarán que Edwin Alexander Ferrer Salazar se hizo profesional incluso vendiendo gelatinas. Es un hombre de pueblo, señoras y señores. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que este joven, un joven profesional pueda participar también en la política? ¿Cuánto quisiéramos contar con una persona como Edwin Alexander Ferrer Salazar como alcalde del distrito chancayano? Para que se pueda demostrar a la sociedad que realmente sí se puede gobernar sin corrupción, si se puede sacar a flote a un distrito, señoras y señores, que todavía permanece en el atraso. Y muchos pueden refutarnos eso, pero realmente es así. Realmente es así, señoras y señores. Hay pueblitos que hoy van a ser tomados como, como digamos, carne de cañón, ¿no? Pueblitos que van a ser utilizados por los candidatos. Estos pueblitos donde no hay agua, donde no hay desagüe, donde no hay pistas ni veredas, donde no existen áreas verdes. Pueblitos, señoras y señores, donde la población realmente está en este momento sumida en el atraso total. Estos pueblitos van a ser utilizados por los candidatos, próximamente los candidatos al Congreso de la República. Y esto incluso desde algunos días más, ¿no? Y van a decir, señores, yo soy hijo de agricultor, yo soy un hijo de pueblo, yo he crecido en un pueblito humilde, ¿no? Yo he andado sin zapatitos sobre la arena, yo sé lo que es la pobreza. Ahí sí van a ser pobres, señoras y señores. Ahí sí van a ser pobres, 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 pobres. Increíble, ¿ah? Por eso es necesario solicitar que realmente existan personas con calidad moral para poder gobernarnos. Ayer hablábamos con Edwin Ferrer Salazar, repetimos, quien ha ganado un reconocimiento como mejor abogado en proyección social del año 2019. Y él decía que hay que tener mucho cuidado con los políticos que hoy se presentan en campaña electoral. Hay que tener mucho cuidado. Y efectivamente, por eso es que hoy vamos a analizar este tema también. Por eso es que hoy vamos a analizar este tema. En fin, abrazos para todos. Gracias por estar siempre pendientes de nuestra labor periodística. Gracias por soportarnos. Somos bastante enérgicos con nuestra participación. Estamos también en las calles durante todo el día. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 9256-87748. Inmediatamente, con cámaras y micrófonos en mano, estaremos donde ustedes lo soliciten. Donde ustedes lo soliciten. Ahí estaremos y vamos a transmitir en vivo y en directo también a través de nuestro canal todos los acontecimientos que se producen en el distrito de Chancay. Donde usted está, ahí está el equipo de prensa de Arriba Perú Noticias. En los diferentes conos. Cono Norte, Cono Sur, Cono Oeste. En el cercado de Chancay. Arriba Perú Noticias, señoras y señores. Al servicio de la población. Comuníquense con nuestro equipo de prensa al 9256-87748. Es más, si ustedes en este momento, en este preciso instante, donde quiera que se encuentren en un vehículo, de pronto trasladándose a su centro de trabajo, en el mercado, en la casa, en algún establecimiento comercial y están sintonizando radioactiva en los 95.7 o donde quiera que se encuentren, están siendo testigos de nuestra labor periodística a través de Arriba Perú Noticias. Si ustedes realmente quieren hacer saber de su problemática ante la opinión pública, pueden comunicarse con nosotros a este mismo número. 9256-87748. Pueden ustedes salir al aire, pueden personalmente, a través del hilo telefónico, pueden ustedes hacer saber acerca de su situación. Están recogiendo los residuos sólidos, han recogido la basura de sus calles, la municipalidad distrital de Chancay realmente está sirviendo a la población como tiene que ser. Nosotros estamos haciendo saber incluso acerca de las obras que se vienen ejecutando a favor de la población gracias a la gestión de Aurora Dulanto Matsunaka, alcaldesa del distrito de Chancay. Pero esto no quiere decir que vamos a dejar de lado a la población. La población también tiene una tribuna en radioactiva, también tiene una tribuna en Arriba Perú. Todos ustedes pueden comunicarse con esto en nuestro equipo de prensa y pueden hacer saber acerca de su situación. Entonces, entendemos, así como lo hemos venido mencionando, que realmente hay pueblos donde no está llegando este desarrollo, un desarrollo del cual tanto han hecho alarde. Mil disculpas, tenemos la garganta un poco aguardientosa. Esto no quiere decir que nos guste libar bebidas alcohólicas, ¿no? No, señor. De pronto, ya esto quedó en el pasado también, pero bueno, ustedes saben que con la continuidad de poder levantar nuestra voz también en Arriba Perú, de pronto se presenta algún tipo de inconveniente. Pero, en fin, entendemos que hay pueblitos, señoras y señores, pueblitos donde no ha llegado el desarrollo, el cual tanto han hecho alarde los candidatos o las autoridades, los funcionarios, en fin, los regidores, los que ahora, en este momento, pueden hacer algo por la población que menos tiene, ¿no? La población que no participa de este desarrollo. Pero bueno, pues, para eso estamos, para extender la tribuna y todos ustedes puedan también hacer saber acerca de su problemática. Si empezamos a hablar acerca de todo lo que realmente hace falta en el distrito de Chancay, nos va a faltar tiempo, señoras y señores. Ustedes ya están invitados, marquen nuestros números, número 9256-87748, cómo se encuentran en el mercado de Chancay. Últimamente, se ha podido desarrollar el sorteo de puestos comerciales en este nuevo centro de abastos municipal de Chancay, un mercado que ha sido construido por la empresa Volcan y que va a ser pagado por nosotros también. No se nos ha entregado gratuitamente esta infraestructura, este nuevo mercado de abastos del distrito de Chancay. No se nos ha regalado. Nosotros tenemos que pagar, nosotros con nuestros impuestos tenemos que pagar para contar con un centro de abastos el cual se nos fue entregado por parte de la empresa Volcan, una empresa minera. ¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa minera en el distrito de Chancay, señoras y señores? Ustedes están sacando sus propias conclusiones. Chancay no es tonto, Chancay se da cuenta, Chancay sabe perfectamente que, señoras y señores, esta empresa Volcan ha estado buscando algún tipo de beneficio también. Esto sucedió cuando el exalcalde, el Juanelo, se encontraba en la municipalidad distrital de Chancay. Ya les estamos dando mayores detalles para que puedan también sacar sus conclusiones, señoras y señores. En fin, luego de estos sorteos de puestos, ahora le toca a la población, ¿eh? Luego de estos sorteos de puestos, ahora le toca a la población, los comerciantes principalmente, los hombres y mujeres que se encuentran en el mercado conocido como la paradita San Juan, la paradita Belén, y este mercado itinerante que en estos momentos está instalado en la esplanada del Estadio Municipal Rómulo Sos y Neros. Ellos ahora tienen la palabra. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que realmente necesitan? Señoras y señores, todos ustedes comerciantes del mercado de Chancay pueden también comunicarse con nosotros, ¿eh? Pueden comunicarse con nosotros al 9256-87748, 9256-87748, estamos para servirlos. En cuanto al sector transporte, señoras y señores, en cuanto al sector transporte, ¿cómo nos encontramos en el distrito de Chancay? ¿Qué es lo que necesitamos? Hemos tomado en cuenta que de pronto el ingeniero Ronnie Yositomi se fue de la municipalidad, ¿eh? Se fue, ya no está más como encargado del área de tránsito y transporte de la municipalidad distrital de Chancay. Eso no desde ahora o desde ayer, no señor, sino desde ya hace varios meses. Ronnie Yositomi ya no está como encargado del área de tránsito y transporte de la municipalidad distrital de Chancay. ¿Quién está ahora como encargado de esta área? Nada más y nada menos aquel que, por supuesto, también cumple con el cargo de jefe de la unidad de serenazgo de la municipalidad distrital de Chancay. Nos referimos al señor Pablo Chukín Morachimo. él es ahora además de ser el encargado de serenazgo es ahora encargado del área de tránsito y transporte de la municipalidad distrital de Chancay. ¿Qué se hace? Amables oyentes, ¿qué se está haciendo en esta área? ¿Se está trabajando como realmente el pueblo lo requiere? ¿Se está controlando el tránsito vehicular? ¿Ya no hay caos en el distrito de Chancay? ¿Caos vehicular? ¿Se está respetando el semáforo que es instalado o que está instalado en los puntos estratégicos donde realmente durante mucho tiempo se ha venido presentando este caos vehicular? ¿Qué es lo que se está haciendo? Nuevamente, mil disculpas. Pero bueno, señoras y señores, todos ustedes tienen la palabra 9256-87748. Esto es Arriba Perú, programa periodístico con absoluta credibilidad que se presenta a través de Activa FM. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Activa FM, medio de comunicación que se identifica con la población y por supuesto estamos transmitiendo también a través de René Cabezas Morales Televisión, RCM TV, Arriba Perú Noticias, Última Hora, así nos encuentran en Facebook, Arriba Perú. Es importante que ustedes le puedan dar like a esta plataforma informativa porque de esta manera no van a dejar de ser informados acerca de los últimos acontecimientos que se producen a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial y a nivel distrital que es lo que además nos interesa. Un abrazo fraterno para nuestro equipo de prensa, gracias por estar también siempre atentos a nuestra labor periodística, muchísimas gracias señoras y señores, muchísimas gracias por estar siempre atentos a esta nuestra labor periodística desde aquí, gracias a todos los que componen nuestro equipo de prensa. Ayer nos hemos presentado en nuestro noticiero central en horas de la noche al lado de un arbolito de navidad, imagínense todo nuestro equipo de prensa juntamente con Gregorio mi hijo a quien desde aquí le envío un saludo, decidimos armar el arbolito de navidad señores, un arbolito de navidad que por cierto también tendría que estar aquí, un arbolito de navidad amables que refleja la paz y la armonía que se vive en el entorno de nuestro equipo de prensa, un arbolito de navidad que significa de pronto la llegada del niño dios a nuestros hogares, esto es como una fiesta tradicional, una festividad tradicional que tenemos que respetarlo, es una costumbre de la población también, señoras y señores, la navidad está a la vuelta de la esquina, la navidad está muy cerca, muy cerca señoras y señores, entonces tenemos que estar preparados, entendemos que estamos nosotros atravesando momentos difíciles, estamos en pandemia, el coronavirus, el COVID-19, un problema que realmente nos aqueja, todavía está latente entre nosotros, todavía está presente entre nosotros, entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que respetar las disposiciones también, para que esto de una vez por todas se vaya para siempre, para que ya no esté presente más en nuestra familia, en la sociedad, en el mundo entero, tenemos que obedecer estas disposiciones, y la navidad llega, vamos a tener también que mantenernos al interior de nuestra vivienda, para no originar contagio, hablábamos hace algunas horas con el doctor Carlos Pau Dulanto, director ejecutivo del hospital de Chancay, y él nos decía, vamos a esperar los resultados, luego de estas marchas que se han producido a nivel nacional, aquí en Chancay también se ha podido realizar una marcha con respecto a el accionar del Congreso de la República, la toma de mando de Manuel Merino, marchas que perduraron por casi una semana, y que según nosotros como especialistas, entendemos que con toda esta aglomeración de personas se produciría pues el contagio de COVID-19, el contagio de este virus, y estamos esperando algún tipo de resultados también que se van a poder brindar desde la dirección regional de salud, y vamos a mencionar acerca de esto en las próximas horas, era lo que nos decía el director ejecutivo del hospital de Chancay, esperemos que esto no se dé señores, esperemos que esto realmente no se pueda dar, porque lo contrario estaríamos hablando de que este virus está cobrando fuerzas, entonces nosotros ¿qué es lo que podemos hacer? por supuesto, por supuesto, tenemos que hacer también un mea culpa y decir porque hemos, nos hemos reunido, porque nos hemos aglomerado, es que esto ha ocurrido, pero esperemos que esto no se dé, amables oyentes, amables televidentes, entonces la Navidad está cerca, las las fiestas de fin de año también están cercas y todo ello tenemos que desarrollarlo al interior de nuestra vivienda tranquilamente, respetando el distanciamiento correspondiente, no consumiendo licor porque esto también al final origina un desorden, un desequilibrio mental, mil disculpas, no queremos herir susceptibilidades de nadie pero así es señoras y señores, entonces hay que tener mucho cuidado también, colaborar con la o las autoridades, tenemos que colaborar con las autoridades, no porque uno hace una cosa, todos vamos a hacer lo mismo, no señor, no señor, tenemos que respetar las disposiciones, de lo contrario, de qué vamos a hablar, señoras y señores. Muy bien, son las nueve de la mañana con treinta y seis minutos, nueve de la mañana con treinta y seis minutos, vamos a escuchar las declaraciones, nada más y nada menos, de Keiko Sofía Fujimori, lideresa del Partido Político Fuerza Popular, que creemos hoy por hoy no tiene credibilidad alguna, no porque apenas Keiko Sofía inicia una transmisión a través de las redes sociales, la población en general, la apabulla, este partido político, Fuerza Popular, señoras y señores, está de capa caída, no desde ahora, sino desde el momento en que se conoció que de pronto hicieron lo que quisieron cuando estuvieron en el poder. Hoy por hoy el padre de Keiko Sofía Fujimori, Alberto Kenya Fujimori Fujimori, se encuentra señoras y señores purgando condenas, si bien es cierto con algunos beneficios, pero bueno, ahora, una sentencia nos hace saber de que a este señor se le responsabilizó por la muerte de nuestros hermanos peruanos, se le sentenció por delitos de lexa humanidad, repetimos, por la muerte de nuestros hermanos peruanos, cuando él era presidente de la república. Luego, su hija, Keiko Sofía Fujimori, la señora K, señoras y señores, cuando presentó su candidatura como presidenta de la república, candidatura a la presidencia de la república, para ser más exactos, qué es lo que de pronto habría presentado, a través de una investigación, se pudo saber de que esta empresa, Odebrecht, habría dirigido millones de soles para su campaña electoral, y estos millones de soles fueron disfrazados, lo que no se quería hacer saber a la población era de que la empresa Odebrecht, una empresa que llegó al Perú, hace muchísimos años, y que empezó a comprar conciencias, empezó a colocar autoridades, para luego salir beneficiados con la ejecución de obras de gran trascendencia, donde se invertían millones y millones de soles, nuestra plata, esta empresa, una empresa constructora, como Odebrecht, llamarles oyentes, se volvía millonario y millonario, cada vez más y más, mientras que el Perú se empobrecía, amables oyentes, eso era lo que no se quería hacer saber en la campaña de Keiko Sofía Fujimori, ya se había descubierto que esta empresa había pues realizado actividades negativas para poder así de alguna manera resultar beneficiado, ¿y qué hicieron en la campaña de Keiko Sofía Fujimori? y por supuesto empezaron a tomar identificaciones identificaciones es decir el nombre de algún ciudadano peruano y lo presentaban como aportante cuando llegaron a las viviendas de estos aportantes señoras y señores les preguntaron señor usted ha aportado tal cantidad para la campaña de Keiko Sofía Fujimori ni siquiera sabían de qué les estaban preguntando señoras y señores habían disfrazado los millones de soles que pudieron dirigir a favor de Keiko Sofía en una campaña electoral con el fin con el objetivo de que cuando ella ingresara como presidenta de la república siendo electa entre comillas por la población ella podía pues hacer lo que creía conveniente ella podía devolver los favores ¿no? increíble señores pero felizmente esto fue descubierto felizmente esto fue descubierto por eso es que Keiko Sofía fue a parar en la cárcel ¿eh? ya está libre señoras y señores consiguió su libertad sí pero esto no quiere decir que ella es inocente además ¿no? ahora señoras y señores el juez Víctor Zúñiga ha programado para este 30 de noviembre la audiencia donde se debatirá la suspensión de toda actividad política de Fuerza Popular por dos años y medio José Domingo Pérez fiscal ha solicitado al Poder Judicial que Fuerza Popular sea suspendido de la política por todo este tiempo en síntesis señoras y señores Fuerza Popular es investigado por haber eh sido digamos instrumentalizado por Keiko Sofía Fujimori para hacer funcionar en su interior una organización criminal en el año 2011 con ayuda de falsos aportantes y blanquear además dinero ilícito recibido por la empresa Odebrecht así como le escuchan se está solicitando que este partido político sea suspendido de toda actividad política por dos años y medio y si esto eh si realmente se suspende a Fuerza Popular el día 30 de noviembre de toda actividad política este partido político no se va a presentar eh en estas próximas elecciones durante todo el año 2021 el año 2022 y parte del año 2023 entonces que es lo que va a pasar aquí señoras y señores que es lo que va a pasar eh entendemos lo siguiente vamos a explicar un poco antes de escuchar a Keiko Sofía Fujimori Chancay tiene que saber esto señoras y señores Chancay realmente tiene que saber lo siguiente cuando Juan Álvarez Andrade estaba como alcalde del distrito de Chancay la población se levantaba a protestar la población no estaba de acuerdo con su permanencia en la municipalidad estatal de Chancay aún así con protestas y todo eh Juan Álvarez Andrade pudo instalar de alguna manera a su esposa Gladys Andrade Salguero en el Congreso de la República con este partido político fuerza popular así como lo escuchan fuerza popular eh sin oficio ni beneficio incluso no siendo conocida nadie la conocía Gladys Andrade Salguero como por arte de magia llegó a ser congresista de la República un canal de televisión incluso eh a través de un reportaje hizo saber de que Gladys Andrade Salguero la esposa del Juanelo había pues eh hasta presuntamente falsificado certificado de trabajo eh y ustedes seguramente ahora ya se están eh acordando de de este reportaje que fue emitido un día domingo bueno Juan Álvarez Andrade cuando de pronto culmina su tercer periodo como alcalde del distrito de Chancay de pronto creemos acostumbrado a seguir viviendo de la política acostumbrado de esta mamadera y como ya no podía incluso presentar su candidatura para la alcaldía del distrito chancayano astutamente se presenta como candidato a la provincia de Guaral ¿con qué partido político? con este mismo partido político fuerza popular señoras y señores fuerza popular con este mismo partido político el Juanelo se presenta enarbolando la bandera en la provincia de Guaral felizmente nosotros llegamos a Guaral a este nuestro pueblo porque pertenecemos a Guaral y le dijimos a todos ¿quién era el Juanelo? ¿qué es lo que no hizo en el distrito de Chancay? ¿y qué es lo que pretendía de llegar a ser electo alcalde de la provincia de Guaral? ¿qué es lo que podría ocurrir con la provincia de Guaral? ¿no? y la población nos escuchó señoras y señores nosotros hemos salido a las calles nosotros hemos hablado claro con la población guaralina salimos a las calles y Guaral nos escuchó y en esta campaña electoral en este proceso electoral todos le dijeron no señor váyase usted a su casa ¿no? no lo queremos aquí en Guaral usted en algún momento mencionó que Chancay es para los chancayanos y Guaral es para los guaralinos ahora pues váyase usted a su casa se presentó como candidato a la alcaldía provincial de Guaral con fuerza popular ¿qué es lo que podría ocurrir ahora señoras y señores si es que este partido político es suspendido por dos años y medio? ¿qué es lo que va a hacer el Juanelo? tomemos en cuenta lo siguiente no ingresó no ingresó como alcalde a la provincia de Guaral pero si se presenta ahora como asesor en el Congreso de la República de la congresista Liliana Pinedo Achaca ¿quién es Liliana Liliana Pinedo Achaca? la que le alcanzaba el vaso de agua a Gladys Andrade Salguero cuando ella era congresista ella sale del Congreso de la República porque se mantuvo hasta el final en esta comisión permanente estamos hablando de la esposa de Juan Álvarez Andrade sale del Congreso señoras y señores y por supuesto como por arte de magia la que le servía el vaso de agua a Gladys Andrade Andrade Salguero ahora es congresista de la República ¿no? Liliana Pinedo Achaca ¿y quién es su asesor ahora? nada más y nada menos que Juan Álvarez Andrade con este mismo partido político fuerza popular partido político para el cual han pedido su suspensión por dos años y medio y que este 30 de noviembre se va a debatir si es que se suspende o no a este partido político y lo que vamos a ver a continuación es que el Juanelo podría salir a las calles porque así es así es podría salir a las calles y va a decir señores yo no tengo nada que ver con este partido político yo solamente he sido un invitado ¿no? yo he sido un invitado nada más cuando este partido político señoras y señores fue descubierto por haber recibido millones de soles para la campaña de Keiko Sofía y además esta lideresa entre comillas fue mencionada en unos audios de la vergüenza con este juez que hoy también está prófugo de la justicia y Nostrosa Pariachi se le consultó a Juan Álvarez Andrade sobre este partido político y él precisamente dijo eso ¿no? yo soy un invitado nada más yo soy un invitado nada más señoras y señores entonces cuando este partido político podría ser suspendido ahí lo vamos a ver ¿y saben qué es lo que va a significar todo eso? ¿saben lo que podría traducirse con el comportamiento de este señor el Juanelo que hoy pulula pues por los alrededores de la plaza de armas durante todo el día no sabemos si se dirige al Congreso de la República para trabajar como asesor de Liliana Pinedo Achaca o de pronto ya no trabaja no conocemos de algún oficio que él realiza imagínense señoras y señores pero él está ahí ¿no? en los alrededores de la plaza de armas conversando con uno conversando con otro ¿no hay oficio que él pueda realizar? ¿acaso no cuenta con un título profesional? ¿acaso no es abogado? al menos para que pueda instalarse en una oficina y de alguna manera servir a la población miren ayer hablábamos con con Edwin Alexander Ferrer Salazar quien ha sido reconocido como el mejor abogado del año 2019 y él decía si no sirves o si no vives para servir ¿eh? no sirves para vivir entonces ¿qué es lo que le podemos decir a alguien que no trabaja? alguien que ha buscado a toda costa seguir viviendo entre comillas de la política ¿no? ¿qué le podemos decir a alguien que bueno no ganó una contienda electoral no llegó a ser electo alcalde de la provincia de Guaral y hoy no trabaja también podemos mencionar pues esto ¿no? si no vives para servir no sirves para vivir entonces ¿por qué ahora muestras una ambición desmesurada en poder seguir viviendo entre comillas de la política? señoras y señores esperemos que bueno la población entiende el mensaje ¿no? entiende el mensaje durante todo este tiempo señores fuerza popular realmente ¿eh? ha hecho lo que ha querido aquí en en el Perú en el Perú entero y cuando hablamos de la lideresa de este partido político tenemos mucho de qué hablar mucho de qué hablar aquí también entran a tallar las grandes empresas mineras por si acaso estos fujimoristas tienen acciones en las empresas mineras que se presentan a nivel nacional entonces estamos hablando de un partido político que no busca trabajar en beneficio de la población sino busca su propio beneficio vamos a escuchar a Keiko Sofía Fujimori quien por supuesto se victimiza en todo momento ¿no? en todo momento se victimiza han visto ustedes a su esposo ¿eh? dice que haciendo huelga de hambre en la puerta de de este centro penitenciario donde se encontraba Keiko Sofía Fujimori todo era victimización nada más señoras y señores para que el pueblo crea que ellos son inocentes que realmente están siendo avasallados por algunos fiscales y todo el tema pero en fin entiendan ustedes este mensaje vamos a escuchar a Keiko Sofía luego de conocer que se está pidiendo que este partido político sea suspendido de toda actividad política y que sea programado para este 30 de noviembre la audiencia donde se batirá esta suspensión vamos a escucharla hoy quiero denunciar un hecho que representa una grave amenaza sobre las próximas elecciones de abril del 2021 el mismo fiscal que pidió mi detención preliminar el mismo fiscal que después que fui liberada por la sala superior pidió que me den una primera prisión preventiva el mismo fiscal que después que me liberó el tribunal constitucional pidió una segunda prisión preventiva el mismo fiscal que después que otra sala me liberó por tercera vez está buscando cualquier excusa para llevarme a prisión y alejarme de mi familia nuevamente ese mismo fiscal que ha fracasado en su objetivo de mantenerme presa ahora quiere sacar a todo el fujimorismo de las próximas elecciones ¿y quién tiene en sus manos la decisión de sacarnos de la cancha electoral? el mismo juez que me mandó ya a prisión yendo en contra de la decisión del tribunal constitucional ese mismo juez que ya fue corregido por la sala que me dio libertad por tercera vez un fiscal y un juez que ya han demostrado una total fijación en mi contra quieren hoy eliminar una plancha presidencial y a una lista de más de 170 candidatos al Congreso y al Parlamento Andino ese mismo juez ha fijado la vista de la causa para el próximo 30 de noviembre justamente a sólo una semana de las elecciones internas de Fuerza Popular ¿y saben qué es lo más arbitrario? que así logremos revertir como en otras oportunidades en segunda instancia su predecible decisión negativa su intención es que no podamos cumplir con el calendario establecido por la OMP y quedemos eliminados de la contienda electoral es frente a esta grave interferencia que quiero hacer un llamado directo a las siguientes personas al señor presidente de la república le solicito respetuosamente a usted que constitucionalmente es el garante de una transición ordenada que se pronuncie ¿considera justo que se le prive de su derecho a elegir y ser elegidos a nuestros candidatos militantes y simpatizantes? al señor presidente del poder judicial ¿es legal que un solo juez al que hemos recusado por su falta de imparcialidad decida la inhabilitación de una fuerza política que tiene más de 30 años sin que exista una acusación fiscal? al señor presidente del jurado nacional de elecciones le pregunto ¿un juez puede eliminar todas las candidaturas de un partido en medio de un proceso convocado y en marcha? ¿puede él imponerse a los órganos electorales? al señor defensor del pueblo le pregunto ¿es justo que se elimine el legítimo derecho de la población a ser representada por la decisión arbitraria de un solo juez? a los candidatos presidenciales y líderes políticos del país ¿creen ustedes que es correcto que un juez inhabilite a todo un partido político y a sus candidatos? no se trata de una decisión que venga de un proceso judicial con sentencia se trata de una medida preventiva sobre un proceso donde ni siquiera existe aún una acusación fiscal estamos presentando acciones de amparo ante la justicia constitucional y también frente a los órganos electorales hoy tengo una reunión con los observadores de la OEA para exponerles el caso de fuerza popular y esta grave amenaza contra el próximo proceso electoral confío aún que podremos tener elecciones limpias con iguales oportunidades para todos y que será el pueblo con sus votos el que decida quienes son sus representantes muy bien señoras y señores bueno todos ustedes seguramente han sacado sus propias conclusiones pero dice quiere sacarnos de contienda electoral quieren desaparecernos del mapa se han aferrado a nosotros no es decir como que pretende que la población realmente le crea pero ya este partido político señores no tiene credibilidad está ahora realmente no sé como podemos como podemos llamarlo este partido político no existe ni debe existir en nuestro país últimamente la congresista Marta Chávez defensora acérrima del fujimorismo una congresista que en todo momento se ha mostrado bastante radical con el pensamiento Alberto Fujimori ha renunciado a este partido político ha renunciado a este partido político porque no hay concordancia con el pensamiento de Keiko Sofía Fujimori se fue Marta Chávez se quedó sola Keiko Sofía Fujimori en el Congreso de la República son minorías ya no hay credibilidad ya no hay credibilidad señoras y señores entonces que es lo que podría ocurrir si es que realmente en este nuestro país y por favor me sacan esa ese símbolo me sacan ese símbolo de 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 las de la pantalla no podemos nosotros señoras y señores realmente realmente no podemos de pronto pues aceptar que que un partido político de esta calaña continúe en este nuestro país un partido político que hoy se victimiza no está solo ahora pero en fin no hablemos de ello lo que nos importa es que la población realmente conozca que que Juan Álvarez Andrade ahora va a realizar diferentes actividades pues para decir bueno si es que si es que el poder judicial suspende este partido político Juan Álvarez Andrade va a realizar actividades con el fin de de pronto presentarse también como candidato porque bueno es su derecho él lo puede hacer pero se va a presentar si es que a fuerza popular lo suspenden se va a presentar pues Juanelo con otro partido político con otra agrupación política y esto lo sabemos esto lo sabemos pero habría que recordarle que hasta este preciso instante señoras y señores el Juanelo sigue formando parte de este partido político con otra agrupación y esto se va a presentar con otra agrupación y esto lo sabemos Gracias. 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 928-478-998-951111 Publicidad y Artes Gráficas Bravo. ¡Nos espera! ¡Nos espera! Gracias. Gracias. Poverty, ロ Gracias. Gracias. Restaurante y cevichería El Bosque Elegimos los mejores ingredientes para satisfacer tu paladar Te ofrecemos una alta variedad de platos marinos Ceviche Arroz con marisco Chupe de camarones Chicharrón de calamar Y entre otros Somos la mejor opción en todo el norte chico Restaurante y cevichería El Bosque Visítanos en Avenida Primera de Mayo Número 668 Chancay Y aceptamos tarjeta Mastercard y Visa Y ahora, ¿qué cenamos? Para saborear y compartir un pollito a la brasa estaría bien Buena idea, sí, un pollito a la brasa, pero en casa Entonces por su buen servicio, llamemos al delivery del bracero chicken ¡Claro! Es el pollito a la brasa más rico Yo tengo el número y marco al toque Aló, bracero chicken Por supuesto, nuestro servicio es inmediato y sin recargo El más delicioso pollo a la brasa, rapidito en casa, es el bracero chicken Llamando al 377-1016 o al 377-1410 Llegó el pollo a la brasa Por delivery rapidito Y del bracero chicken ¡Mmm! ¡Qué rico! Chifa y pollos a la brasa El Chinito 2 En plena Plaza de Armas Chancay Los espera y los atiende en su local de siempre Con lo mejor de la comida oriental Arroz chaufa, tallarín saltado, canlu guantán Pollo chihaucai, chancho al ajo, sopa guantán, sopa garcía y mucho más Y el rico sabor del pollo a la brasa Con abundantes papas frictas, ricas cremas y frescas ensaladas Para compartir en familia Pida su promoción del pollo monstruo y el pollo mostrito Al estilo del chifa y pollos a la brasa El Chinito 2 López de Zúñiga 128 y 132 Frente a la Plaza de Armas Chancay Gobierno Regional de Lima Gestión 2019-2022 La región Lima Clave en la independencia del Perú Albergó la civilización más antigua de América Cuenta con el Machu Picchu limeño A sólo unos pasos de la capital En nuestra zona sur Se levanta la residencia Más suntuosa de la costa peruana En tiempos atrás Cuenta con majestuosos nevados Montañas Cordilleras Con las más hermosas playas Y la exquisita E irresistible Gastronomía Visítanos Y vivirás Una experiencia única En todas las estaciones del año Tu mejor alternativa Somos El Gobierno Regional de Lima En todas las estaciones delano Bienvenidos a posible Les auguro felicidad a Ricardo en esta campaña electoral y esperamos que triunfa para el contento de su pueblo de Roma y de todos los paisanos. Ricardo Chavarría es un trabajador, le ha gustado salir adelante en su comunidad de Roma. Él es nacido de Roma, sus padres fueron de Roma. Virgencita madre, ayúdale en esta campaña al señor Ricardo Chavarría. Primo Ricardo, amigo, gracias a usted nuestro Roma está arriba, porque usted Ricardo siempre apoya a nuestro Roma y así como apoyas a nuestro Roma, quiero que tú llegas a nuestra gobernación regional para que nos apoyes a todo Guaral y a toda la región Lima. Yo sé todos tus esfuerzos que estás haciendo incansablemente de Andalcañete, Guadalchirí, Canta, todas las provincias. Desde acá yo ruego a nuestra Virgen María Asunción que te derrama muchas bendiciones para que así tú llegas a ser gobernador de nuestra región Lima y así nuestro Perú se haga adelante. Que no haya mucha corrupción. Yo sé lo que tú eres, Ricardo, primo, amigo, hermano, te digo porque tú eres raumeño. Hemos vivido juntos, hemos estado acá, hemos estudiado juntos en este Centro Educativo 2432 de Roma. Por eso, primo, hermano, Ricardo, te deseo suerte a nuestra Virgencita María Asunción, a nuestro Patrón San Cristóbal que tú tanto adoras y siempre vienes a nuestra comunidad de Roma. Le ruego que te dé fuerzas y esfuerzos. Raume, unánimemente todos vamos a apoyarte, todos vamos a brindar un apoyo por usted. Resurra por Ricardo Gijí. ¡Girra! 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 Muy bien, señores, son las nueve de la mañana con trece minutos. Nueve de la mañana con trece minutos. ¿Escuchaban ustedes a los pobladores de Rauma dirigirse a el ingeniero Ricardo Chavarría Oria? Esto en campaña electoral. Le decían, Ricardo, hermano, nosotros te conocemos, sabemos quién eres tú, entendemos que vas a ayudarnos, queremos que llegues al gobierno regional, imagínense. Y lo que viene realizando el ingeniero Ricardo Chavarría Oria como gobernador regional es bastante digno de aplaudir. Ricardo Chavarría Oria, incluso en épocas de pandemia, ha venido trabajando arduamente para ayudar a la población. Ricardo Chavarría Oria, pese que es considerado persona vulnerable, ha venido trabajando de la mano con la población, señoras y señores. Hay obras que se desarrollan como construcción de carreteras, construcción de nueva infraestructura de centros o instituciones educativas. Hay obras incluso que se han podido realizar en plena pandemia. Por ejemplo, aquí en el distrito de Chancay, señoras y señores, en este nuestro hospital, ahí donde se encuentra en estos momentos como director ejecutivo, el doctor Carlos Pau Dulanto, en este hospital no había ventiladores mecánicos. Y si los había, de pronto estaban malogrados. Teníamos dos, uno de ellos ya estaba malogrado, solamente funcionaba uno. Sin embargo, gracias a la gestión del ingeniero Ricardo Chavarría Oria ante el Ministerio de Salud, en un primer momento logramos obtener tres ventiladores mecánicos que fueron traídos, gracias también al regidor Luis Daniel Baca Guzmán. Luego vamos a hablar de él también. Gracias todo esto a la gestión del gobernador regional de Lima, el ingeniero Ricardo Chavarría Oria. La población realmente se muestra agradecida con Ricardo Chavarría Oria. Hay quienes están pues cuestionándolo, hay quienes en todo momento, señoras y señores, están denunciándolo. Últimamente hemos entendido también acerca de lo que venía realizando el consejero regional, representante de la provincia de Guaral, nos referimos a este señor, Jorge Arrieta Camacho, quien llegó de la mano con Ricardo Chavarría Oria, en campaña electoral, hemos tenido aquí, frente a nosotros incluso, a Jorge Arrieta. Y él decía, marquen el arbolito, señores, es el mejor, o la mejor agrupación política. Yo voy de la mano con Ricardo Chavarría Oria, un hombre que quiere el progreso de la región, un hombre que quiere el progreso de su provincia, es guaralino. Estoy convencido de que va a trabajar en beneficio de la población. ¿Y saben, señores? Hoy por hoy, este señor, Jorge Arrieta Camacho, lo está denunciando. Ha pedido incluso su vacancia por incapacidad mental, así como lo escuchan. Increíble, ¿ah? Le dan la mano y te la muerden, señoras y señores. ¿No? Increíble. Él ha pedido la vacancia de Ricardo Chavarría Oria, pero, con todo y ello, los consejeros de la región Lima han respaldado la gestión de Ricardo Chavarría Oria. Jorge Arrieta Camacho se quedó solo, triste y abandonado, señoras y señores. A estas alturas del partido, Jorge Arrieta debe mantener, pues, la armonía con todos. Jorge Arrieta Camacho debe estar en paz con todos, ¿no? Lamentablemente, ¿eh? Miren cómo es el accionar ahora de este consejero regional. ¿Por qué? ¿Por qué, señoras y señores? Vamos a hablar un poco acerca de de la posición de Jorge Arrieta Camacho. A ver si nos ponen por aquí la foto de este actual consejero, consejero que llegó al poder gracias a Ricardo Chavarría Oria y llegó al poder o llegó a ser electo consejero representante de la provincia gracias a la agrupación política Fuerza Regional de Ricardo Chavarría Oria, consejero regional que hoy denuncia a quien lo ayudó ¿eh? a llegar pues a al poder lo ayudó a presentarse en un primer momento como candidato a la consejería regional señoras y señores Jorge Arrieta Camacho imagínense a ver vamos a vamos a tratar de presentarlo también en las pantallas de arriba Perú Noticias señoras y señores para que ustedes entiendan ahí lo tenemos Jorge Arrieta Camacho ¿por qué? porque de pronto él empieza a salir en contra de Ricardo Chavarría Oria ¿saben por qué? al parecer porque no lo tomaron en cuenta cuando él solicitaba que sus proveedores presuntamente sus proveedores puedan también salir beneficiados pues con la gestión de Ricardo Chavarría Oria miren en un momento determinado cuando el sindicato de trabajadores de la dirección regional de salud se presentaron en las afueras de la sede de la dirección regional de salud cuando estaba el señor Alberto Tejada Conroy como director regional de salud empezaron a manifestarse pues porque de pronto tampoco eran beneficiados esto como trabajadores porque ellos pertenecen al sindicato de trabajadores de la dirección regional de salud y se posesionaron de las afueras estuvieron en el frontis de la dirección regional de salud de la direza con pancartas en mano arengando lemas alusivos a un maltrato en la direza con bombos y platillos y haciendo bulla llega el señor jorge arrieta camacho le dice yo les voy a respaldar señores yo voy a hablar con este señor alberto tejada con roy voy a hablar con él como como puede ser posible que ustedes estén aquí afuera protestando no estén tomándolos en cuenta como trabajadores de la direza subió llamó al director regional de salud él nos encontraba porque estábamos hablando de épocas de pandemia y él estaba en guaral repartiendo mascarillas porque era de su competencia pues y jorge arrieta camacho como consejero de pronto realizando una fiscalización inopinada digamos solicitaba la presencia del director de la direza no estaba muy bien entonces quiso hablar con el subdirector lo recibieron empezó a hablar acerca de tantas cosas uno de ellos eh una de las cosas de la cual reclamó o por la cual reclamó jorge arrieta camacho fue la situación de los trabajadores quienes se encontraban afuera ahí protestando le dijeron le explicaron el tema y es en ese momento porque estaban transmitiendo en vivo y en directo esta transmisión incluso está colgada en la propia página de jorge arrieta camacho es en ese momento que este consejero eh se dirige al subdirector de la direza para decirle señor tengo aquí eh en mis manos un documento que se lo tengo que presentar y se trata de esta empresa una empresa que distribuye gas o perdón oxígeno medicinal eh una empresa que distribuye oxígeno medicinal y esta empresa cobra menos que la empresa que ustedes han contratado para comprar oxígeno medicinal entonces yo quiero que se tome en cuenta a esta empresa y el subdirector dijo voy a tomar nota que significa eso señoras y señores significa según nuestro parecer que supuestamente jorge arrieta camacho habría estado buscando eh colocar a las empresas que supuestamente habrían también apostado por su candidatura como consejero regional y cuando ya este señor venía ocupando este cargo por supuesto que tenía que devolverle el favorcito también y por ello que llegaba no solamente a la direza presuntamente a otras a otras a otras sedes también del gobierno regional a otras direcciones del gobierno regional y solicitaba que sus proveedores puedan también ser beneficiados como no le hicieron caso probablemente presuntamente como no le hicieron caso señoras y señores este señor se revela en contra de ricardo chavarría oria eh y lo tilda de loco lo tilda de de eh incapaz y pide su vacancia pero lamentablemente eh lamentablemente no logró su objetivo lamentablemente para él no logró su objetivo el tiro le salió por la culata a jorge a rieta camacho señoras y señores el tiro le salió por la culata a jorge a rieta camacho que hoy que hoy está solo triste y abandonado pero en fin así cuestione a ricardo chavarría oria él está trabajando últimamente lo hemos visto aquí eso ya lo hemos mencionado lo hemos visto aquí en el instituto superior tecnológico del puerto de chancay juntamente con la alcaldesa de este distrito instalando computadoras computadoras que de pronto no habían computadoras que hacían falta muchos padres de familia en todo momento denunciaban que en el instituto superior tecnológico del puerto de chancay no había computadoras que hacían falta estas computadoras pero a través de una gestión por parte de ricardo chavarría oria como gobernador regional la alcaldesa del distrito de chancay aurora de ulanto y además la participación de la empresa privada en este caso como la empresa Costco Sippingport se logró instalar 60 computadoras en el instituto superior tecnológico del puerto de chancay quien lo hizo anteriormente algún gobernador regional se interesó en poder no sé realizar este tipo de gestiones a favor de los alumnos a favor de los jóvenes del distrito de chancay nadie absolutamente nadie el instituto superior tecnológico del puerto de chancay se mostraba como un elefante blanco si bien es cierto hay especialidades como contabilidad computación y administración al parecer pero señoras y señores no todos los salones no todos los ambientes no todas las aulas están siendo ocupadas hay terrenos en blanco donde se pueden construir nuevas infraestructuras yo creo que lo que se tiene que hacer es lo que mencionaron todas estas autoridades en campaña electoral la alcaldesa por ejemplo la alcaldesa del distrito de chancay ofreció repotencializar el instituto superior tecnológico del puerto de chancay y el gobernador regional actualmente el ingeniero ricardo chavarría oria también hizo lo mismo entonces de que se trata la pandemia nos ha quitado tiempo nos ha robado tiempo ya tenemos que empezar a trabajar para por supuesto cumplir con nuestra promesa con la promesa que muchas autoridades hicieron repotencializar el instituto superior tecnológico del puerto de chancay están trabajando para eso señores en fin lo que le pedían a ricardo chavarría oria sus paisanos en rauma era trabajo y esto se está desarrollando que podemos decir por ejemplo de nelson chuy mejía señoras y señores que podemos decir de nelson chuy mejía nelson chuy mejía de alguna forma va a tener que responder a la población nelson chuy mejía señoras y señores va a tener que responder a la población porque miren en su gobierno nelson chuy mejía se atrevió a comprar relojes de oro con plata nuestra aunque ustedes no lo crean relojes de oro no uno sino una cantidad de relojes de oro para regalar a sus funcionarios y por supuesto va a tener que responder a la justicia miren que que tal comparación ricardo chavarría oria y nelson chuy mejía quien es nelson chuy mejía ustedes ya lo conocen él ha sido gobernador en la región lima provincias y hoy por hoy incluso sigue viviendo de la política y que no le sorprenda a ustedes de que en las próximas elecciones se presente como candidato al congreso de la república porque no saben hacer otra cosa se han acostumbrado a vivir de la política entre comillas se han acostumbrado de esta mamadera señoras y señores sin embargo tenemos que decir lo siguiente ahí está nelson chuy mejía en pantallas ustedes lo pueden ver el fiscal anticorrupción está pidiendo seis años de prisión para el ex gobernador regional nelson chuy mejía después de varios años de investigación el fiscal provincial titular del primer despacho de la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios del distrito judicial de Guaura el doctor cristian eric manrique mendoza ha solicitado ante el juzgado penal de la corte superior de justicia de Guaura la pena privativa de libertad de seis años y ocho meses para el presidente o gobernador o ex gobernador del gobierno regional de lima provincias nelson osvaldo chuy mejía acusándolo de presunto peculado doloso por apropiación a favor de terceros de acuerdo a lo argumentado por el fiscal especializado anticorrupción del ministerio público de Guaura nelson chuy mejía escuchen bien estaría comprendido en dicho delito el mismo que de acuerdo a lo establecido por el artículo 387 del primer párrafo del código penal le correspondería le correspondería señoras y señores la pena de seis años y ocho meses de prisión efectiva con incapacidad o impedimento para obtener mandato cargo o comisión de carácter público por el mismo tiempo de la pena privativa de libertad y con 270 días multa equivalente a 38.250 soles que deberá pagar a favor del estado 38.250 soles yo creo que el precio de un carro de segunda que tiene Nelson Chuy Mejía es un pellizquito pues eso no no es de gran importancia para Nelson Chuy Mejía lo que le importaría era o sería pues que no lo manden preso pero en fin de acuerdo a la información proporcionada señoras y señores en este caso según el expediente número 897 según la información proporcionada en este caso según el expediente número 893 guión 2018 el pasado 6 de octubre escuchen bien del año 2020 el fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios Cristian Manrique ha presentado ante el juez del tercer juzgado de investigación preparatoria de Guaura el requerimiento acusatorio contra el ex gobernador regional Nelson Osvaldo Chuy Mejía y otros funcionarios que estarían involucrados en el mismo delito que se habría cometido durante la gestión 2015-2018 del ex gobernador regional en este aspecto el requerimiento de acusación fiscal señala que el imputado Nelson Osvaldo Chuy Mejía y sus cinco coacusados por el hecho de ser funcionarios y servidores públicos del gobierno regional de Lima con su accionar doloso esto en la compra irregular de relojes para sus altos funcionarios y regalos para sus mejores funcionarios ocasionaron perjuicio económico a la institución regional por lo que deberán pagar solidariamente los comprendidos en la grave denuncia como reparación civil a favor del estado la suma de 60 mil soles por supuesto es un pellizquito nada más en este caso cabe precisar que una de las inculpadas Karim Milay Romero Pérez también ha sido involucrada por la acusación fiscal en el delito de falsedad genérica y de acuerdo al artículo 438 del código penal el fiscal Cristian Manrique en su requerimiento acusatorio está pidiendo para ella la pena privativa de libertad de 10 años y además 3 meses y 2 meses más que lo que se pide para Nelson Chuy su co-acusado la audiencia que determinará señoras y señores en definitiva la situación legal de los co-acusados en este vergonzoso caso de corrupción en la gestión regional de Nelson Osvaldo Chuy Mejía según se conoció se estaría realizando en los próximos días en la sala de audiencia del juzgado de investigación preparatoria de la corte superior de justicia de Guaura sin embargo señoras y señores mientras tanto se conoció que el acusado es gobernador regional Nelson Chuy Mejía estaría buscando la forma de postular en las próximas elecciones del 2021 al Congreso de la República con la clara intención de alcanzar si es elegido la inmunidad parlamentaria para sortear este espinoso problema judicial que se le aproxima ese es el caso de Nelson Osvaldo Chuy Mejía señoras y señores hace algunos días hace algunos días nosotros hemos tomado conocimiento que nuestro colega periodista de Guacho pudo interceptar a Nelson Chuy Mejía ya estamos en contacto telefónico con nuestro colega Miguel Paredes Ruiz ya estamos en contacto telefónico con nuestro colega de Guacho Miguel Paredes Ruiz con quien vamos a dialogar con referente a este tema Elvis Paredes nos están corrigiendo por aquí Elvis Paredes cómo estás muy buenos días bienvenido arriba Perú noticias muy bien al parecer todavía no estamos en contacto Elvis Paredes cómo estás estamos en vivo bueno hemos perdido comunicación con Elvis Paredes señoras y señores pero bueno él ha sido de pronto quien ha abordado ha intervenido a Nelson Chuy Mejía también bueno vamos a esperar la comunicación telefónica con Elvis Paredes colega periodista de Guacho que siempre esté en contacto con nosotros pero en fin esta es la situación de Nelson Chuy Mejía señoras y señores esta es la situación de Nelson Chuy Mejía va a tener que responder a la justicia saben miren comprar relojes de oro para regalar a los funcionarios y comprar con nuestra plata yo creo que esto es un robo es un robo que se le hace a la población y todo ello se desarrolló en el gobierno de Nelson Osvaldo Chuy Mejía señoras y señores así como lo escuchan todo esto se desarrolló en el gobierno de Osvaldo Chuy Mejía quien está buscando la de pronto elección suya también en el Congreso de la República él está participando está participando ahora bueno o piensa participar como candidato en las próximas elecciones está en estos momentos señoras y señores tratando de de por supuesto estudiar qué es lo que qué es lo que va a hacer para también verse beneficiado con esta digamos inmunidad parlamentaria esta inmunidad parlamentaria que que podría ayudarlo en mucho podría ayudarlo en mucho señoras y señores vamos a tratar de de además solicitar la la participación de nuestro colega periodista Elvis Paredes de la ciudad de Guacho también esperemos que de alguna manera la población pueda darse cuenta de esta situación y no podamos permitir que se salgan con las suyas pues no podamos permitir que se salgan con las suyas sinceramente en fin que tenemos para Guaral señoras y señores que tenemos para Guaral eh Guaral está en pie de lucha Guaral está en pie de lucha señoras y señores hay una revocatoria en contra de Jaime Cirilo Uribe Ochoa eh hay una revocatoria en contra de Jaime Cirilo Uribe Ochoa tenemos que participar de esta revocatoria es importante es realmente importante señoras y señores eh vamos a entrar en contacto telefónico también con Jaime Toledo Maldonado es un periodista guaralino que también eh de alguna manera puede dar a conocer qué es lo que está ocurriendo con esta revocatoria que ya está en marcha ¿no? una revocatoria que ya está en marcha estamos en vivo y en directo estamos ya en contacto telefónico con Jaime Toledo Maldonado Jaime ¿cómo estás? Muy buenos días bienvenido arriba Perú Noticias nuevamente Jaime ¿cómo estás? a ver vamos a tratar de arreglar nuestro nuestra señal señoras y señores eh vamos a irnos a una brevísima pausa para luego retornar también con con la entrevista telefónica eh a Jaime Toledo Maldonado es un periodista de la provincia de Guaral que hoy eh se enfrenta a toda esta corrupción que se presenta desde la municipalidad provincial de Guaral una pausa y regresamos con esta entrevista telefónica publicidad y artes gráficas Bravo gigantografías en alta resolución y al instante realizamos impresión en banner vinil lona traslúcida ploteos rotulados para autos y motos también realizamos polarizados ubícanos kilómetro ochenta y dos óvalo de chancay celular y whatsapp noventa y cuatro veintiuno veintiocho cuatro siete ocho nueve nueve ocho noventa y cinco once once publicidad y artes gráficas Bravo los espera noventa y cinco 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 17, 18, 34 en Chancay. Restaurante y cevicharía El Bosque. Elegimos los mejores ingredientes para satisfacer tu paladar. Te ofrecemos una alta variedad de platos marinos. Ceviche, arroz con marisco, chupe de camarones, chicharrón de calamar y entre otros. Somos la mejor opción en todo el norte chico. Restaurante y cevicharía El Bosque. Visítanos en Avenida Primera de Mayo, número 668, Chancay. Y aceptamos tarjeta, Mastercard y Visa. Y ahora, ¿qué cenamos? Para saborear y compartir, un pollito a la brasa estaría bien. Buena idea. Sí, un pollito a la brasa. Pero en casa. Entonces, por su buen servicio, llamemos al delivery del Bracero Chicken. ¡Claro! Es el pollito a la brasa más rico. Yo tengo el número y marco al toque. ¿Aló? Bracero Chicken. Por supuesto. Nuestro servicio es inmediato y sin recargo. El más delicioso pollo a la brasa, rapidito en casa, es el Bracero Chicken. Llamando al 377-1016 o al 377-1410. Llegó el pollo a la brasa, por delivery rapidito. Y del Bracero Chicken. ¡Mmm! ¡Qué rico! Chifa y pollos a la brasa, el chinito dos. En plena Plaza de Armas Chancay, los espera y los atiende en su local de siempre, con lo mejor de la comida oriental. Arroz chaufa, tallarín saltado, canlu guantán, pollo chijaucay, chancho al ajo, sopa guantán, sopa garcía y mucho más. Y el rico sabor del pollo a la brasa, con abundantes papas fritas, ricas cremas y frescas ensaladas para compartir en familia. Pida su promoción del pollo monstruo y el pollo mostrito, al estilo del chifa y pollos a la brasa, el chinito dos. López de Zúñiga, ciento veintiocho y ciento treinta y dos, frente a la Plaza de Armas Chancay. Muy bien señores, bienvenidos nuevamente a Arriba Perú Noticias, bienvenidos a la información. Es realmente para nosotros un honor poder estar con ustedes a través de Radioactiva y por supuesto a través de Arriba Perú, programa que se transmite a través de estas diversas plataformas periodísticas. Todos ustedes están invitados también, pueden comunicarse con nosotros a través del número siguiente, el 9256-87748. Y pueden de esta manera manifestarse con referente a lo que viene sucediendo en su localidad. Es importante, señoras y señores, estar siempre en contacto, el pueblo, con un equipo de prensa como el de Arriba Perú Noticias. Bueno, hablamos sobre lo que sucede en Guaral, ¿no? Y efectivamente, la población guaralina en estos momentos está participando directamente con esta revocatoria. Una revocatoria que se da para que de pronto el pueblo se haga respetar. Durante muchos años, Guaral ha estado en el atraso, ¿no? Ha estado abandonado, todas las autoridades, todas las autoridades que han podido ingresar a Palacio Municipal, de pronto no hicieron nada, nunca se mostraron interesados en sacar a flote a esta provincia. Lo que tenemos ahora es peor todavía, porque apenas ocuparon el cargo de alcalde, en este caso Jaime Uribe Ochoa apenas ocupó el cargo de alcalde de la provincia, empezó a hacer de las suyas. Y nadie puede refutarnos eso porque todo ello fue presentado ante la población a través de un programa que se difundió por intermedio de un canal de televisión de carácter nacional, ¿no? Cómo es que manejaban los recursos de la población en campaña electoral, ello con la participación de Rosario Pérez, esposa de Jaime Uribe Ochoa. Increíble, señores. Mientras tanto, aquí en Chancay, las autoridades trabajan para, de alguna manera, hacer que este pueblo pueda recibir lo que tanto esperaba, ¿no? La ejecución de obras, pistas y veredas, parques y jardines, losas deportivas, cercos perimétricos, muros de contención, todo lo que realmente el pueblo necesita. Y esperemos también, señoras y señores, que la población, de alguna manera, entienda que no únicamente aquí estamos tratando de hacerles saber de lo que se hace, sino también tenemos que hacerles saber a todos de lo que no se hace. Y para ello pedimos su participación, señoras y señores. 9256-87748. La Municipalidad Distrital de Chancay viene ejecutando una obra muy importante, esto en Peralvío, Comité 22, construcción de pistas y veredas. Los pobladores están sumamente contentos también en esta zona. Veamos. Porque las obras continúan en nuestro distrito, con un avance del 85% se viene ejecutando la obra de condiciones de transitabilidad en el Comité 22 del Pueblo Joven Peralvío, con la construcción de pistas, veredas y muros de contención, donde más de 250 habitantes serán beneficiados. Seguiremos trabajando más obras por el bienestar de nuestro distrito. Municipalidad Distrital de Chancay, desarrollo sostenible con inclusión social. Porque el desarrollo del distrito va de la mano con la promoción del deporte. En tal sentido, se viene ejecutando la obra de mejoramiento del servicio deportivo en el asentamiento humano La Candelaria, con un 85% de avance se viene realizando los trabajos de encofrado, cerco perimétrico, tribunas y muros de contención. Importante obra que brindará óptimos espacios para el desarrollo del deporte. Seguiremos trabajando más obras por el bienestar del distrito. Municipalidad Distrital de Chancay, desarrollo sostenible con inclusión social. Bueno, es así como la Municipalidad Distrital de Chancay viene trabajando por el beneficio de este pueblo. Realmente es importante hacer saber a la población que desde la Municipalidad Distrital de Chancay se viene trabajando para que la población realmente pueda participar de este desarrollo sostenible del cual tanto hemos esperado. El pueblo de Chancay tiene que desarrollarse. Si bien es cierto, nuevamente tenemos que repetirlo, esta pandemia nos ha quitado tiempo, señores. Hemos sufrido la muerte de tantos chancayanos y esto es prueba contundente de que estábamos en peligro y por tal motivo las autoridades no han podido trabajar también. Si bien es cierto, muchos pueden cuestionar la participación de Aurora Dulanto, Matsunaka, pero ellos creemos porque buscan protagonismo político nada más. Sin embargo, se está trabajando, señores. Nosotros somos testigos de ellos. Hemos ido, juntamente con nuestro camarógrafo, José Ipanaqué Chávez, hacia el cono norte, el cono sur y el cono oeste también y hemos comprobado que efectivamente se está trabajando. Ya estamos en contacto telefónico con un ingeniero quien va a poder hacernos saber acerca de todo lo que se viene desarrollando por parte de la Municipalidad para el beneficio de la población. Estamos en contacto telefónico con el ingeniero Marco Antonio Cusi Luján, jefe de la Unidad de Obras Públicas, jefe de la Unidad de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Chancay. Ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días y buenos días a todos los radioescuchas y reciban un saludo de parte de la señora alcaldesa. Muy bien, ingeniero. Coméntenos. Hace pocos días nosotros estuvimos en el cono norte, hemos sido testigos de la construcción del cerco perimétrico en la institución educativa Virgen de la Candelaria. Estuvimos también en Chancayllo. Allí también se viene ejecutando la obra de pistas y veredas, construcción de un parque. Se ha construido también un aula por parte de la Municipalidad y lo mismo viene sucediendo en los diferentes conos de nuestro distrito. Y usted, como jefe de obras de la Municipalidad, también puede, por favor, indicarnos qué más está haciendo en beneficio de la población. Bueno, para ponerlos, digamos, al corriente, la Municipalidad y la Dirección de Obras viene desarrollando diferentes actividades, tanto en proyectos como también en IWAR y actividades. Actividades, por ejemplo, es con el programa de Trabaja Perú, que es un programa que, bueno, es un programa social el cual, digamos, da oportunidad de trabajo a todas las personas que no tienen mano de obra calificada, pero, sin embargo, es una ayuda para que ellos puedan, digamos, disponer de recursos debido a que esta pandemia los ha golpeado y nos ha golpeado a todos, ¿no? Es un programa, digamos, que ha ayudado generalmente a mucha gente, ¿no? A mucha gente de escasos recursos. Bueno, solamente tomando en cuenta el programa Trabaja Perú, pero hablemos de las demás obras, ingeniero. Correcto. Las demás obras directamente que se vienen ejecutando por parte de la Municipalidad para con la población, porque Trabaja Perú es un programa que viene del Gobierno Central. Sí, 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 sino que estaba tratando, digamos, de explicarle todo lo que hace, digamos, o administra la unidad de obras, ¿no? Bueno, hablando ya de obras de la Municipalidad, lo que se tiene ahorita, por ejemplo, es la obra del Comité 22 que se viene ejecutando, se viene ejecutando la loza deportiva de la Candelaria. Este, se acaba de culminar ya la obra del 21 de enero, el muro. Asimismo, este, se vienen ejecutando otros proyectos, ¿no? Que enumerarlos, digamos, este, nos demandaría un tiempo. Asimismo, también, este, ya estamos muy prontos a poner la primera piedra, pues, de este proyecto tan esperado que es el PETAR, el PETAR que va a beneficiar a los asentamientos humanos. Ahora, ¿esto dónde se haría, ingeniero? Es importante resaltar ello, ¿no? La construcción del PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales. Sí, es este, la población beneficiaria del proyecto son los asentamientos humanos, precisamente, que ya habíamos nombrado, que es la Candelaria y San Martín, ¿no? Actualmente, esos asentamientos humanos, bueno, consta más o menos de unos, este, 5 mil habitantes, ¿no? Algo de 938 viviendas con una densidad poblacional de 5 habitantes por vivienda. Esta obra, pues, va a mejorar en mucho la calidad de vida de las personas, ¿no? De los usuarios. Dentro de, digamos, de la construcción de este proyecto, lo que se tiene pensado ejecutar, bueno, son, este, un interceptor, hay un emisor, una estación de bombeo y cámara de rejas, hay una línea de impulsión que, bueno, que se va a desarrollar por todo el asentamiento humano de Pampa Libre. Bueno, como te digo, estamos muy próximos allá a poner la primera piedra de esta, de esta, de esta, de una de las obras más grandes que tiene o va a ejecutar la municipalidad distrital de Chancay. No, yo, yo entiendo que hay mucha... Sí, sí, el Petar. Va a agarrar lo que es también, este, el asentamiento humano de San Martín, va a cruzar por la Panamericana y ustedes, ven, este, donde ustedes ya conocen al frente, ahí hay una planta de tratamiento la cual, pues, se va a reestructurar, y se va a poner, bueno, con una infraestructura nueva, ¿no? Ahora, con referente a las obras que se vienen ejecutando en Chancayllo, Ingeniero, por favor, coméntenos. Bueno, en Chancayllo tenemos, este, pistas y veredas, que es la obra del 91.5, ¿no? que también, este, incluye un sistema de canalización, incluye áreas verdes, agroquinado, pistas, y bueno, ahorita se viene ejecutando sin problemas, estamos en un avance aproximadamente 85%, ¿no? y también muy pronto ya a culminar esa obra. Sobre el parque que se viene construyendo en Chancayllo, Ingeniero. Pistas, pistas y veredas, el parque Yo creo que esto también es importante mencionar, ¿no? Ahí se viene construyendo este parque y la población también se muestra bastante, creemos, gratificada, ¿eh? Y es lo que además está mencionando la alcaldesa distrital de Chancay, creemos, como obra de suma importancia que se desarrolla a favor de la población. Sí, nosotros estamos llanos, digamos, siempre a escuchar la participación y los alcances de los vecinos, ¿no? Este, muchas veces este, se ha tratado, digamos, de adecuar el proyecto para que sea más, más accesible con los vecinos, que, 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 digamos, este, mejore, mejore la calidad de vida de ellos, ¿no? Hay algunas sugerencias que ellos han dado a los diferentes proyectos que se vienen ejecutando y se han tomado en cuenta. No me dejarán a partir los vecinos de la obra, de las obras de Chancay, yo, este, han hecho diferentes aportes los cuales han sido canalizados por esta unidad, evaluados, y, y muchas veces han sido aceptados, ¿no? Entonces, sí estamos preocupados, estamos, eh, prestos para servir, digamos, en todo lo que se pueda a los vecinos, ¿no? Y a los usuarios, por todo de esta infraestructura que viene realizando la Municipalidad Distrital de Chancay. Muy bien, ingeniero, hay muchas más obras, de pronto, eh, usted tendría que mencionarlo, pero vamos a, vamos a ayudarle en algo. Hay obras que se vienen ejecutando, en el Cono Sur también, mencionábamos, eh, obras de pistas y veredas, en el Comité 22, eh, obra de construcción de aulas también, en los, eh, en las diferentes instituciones educativas, eh, de nivel inicial, tanto en Chancayllo, La Candelaria, San Martín, Cerro La Culebre, El Pacífico, obras de gran trascendencia, que se ejecutan, eh, por parte de, la Municipalidad Distrital de Chancay, por supuesto, a través de la gestión, de Aurora de Udlanto Matsunaka. Uh-huh, sí. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero, por su participación, usted, eh, de pronto puede, también, eh, señalar acerca, de los demás trabajos que se vienen realizando durante todo este tiempo a favor de la población. Sí, bueno, este, también tenemos, eh, proyectos, digamos, que, que, que se vienen elaborando, inclusive ya, este, que tienen ya un presupuesto aprobado, y, y, y tienen ya, eh, la ejecución del expediente técnico prestos a ser, digamos, ejecutados, eh, digamos, este, que ya están a nivel de perfil, ¿no? Entonces, existen diferentes proyectos, pues, eh, también tenemos una cartera que ya se va a ejecutar próximamente. Muy bien, muy bien, ingeniero, eh, muchísimas gracias por su participación. Muy bien, señoras y señores, hemos estado en contacto telefónico con el ingeniero Marco Antonio Cusi Luján, jefe de la unidad de obras públicas, estudios y formulación de proyectos de la municipalidad distrital de Chancay, ¿no? Eh, a veces, pues, los ingenieros tienen poca costumbre de hablar en público y se basan a trabajar en el campo, ¿no? Las obras están desarrollándose, señoras y señores. Las obras se ejecutan a favor de este pueblo. Candelaria, por ejemplo, el asentamiento humano Candelaria, eh, también se está beneficiando con la construcción de una loza deportiva y los, eh, eh, pobladores de esta zona hoy reclaman también construcción de pistas y veredas, agua y desagüe, Pampa Libre también, señoras y señores, miren, Pampa Libre tiene más de, o cerca de 60 años de fundación y no hacen absolutamente nada allí, eh, no hacen absolutamente nada allí, señoras y señores. Por eso es que les hemos dicho claramente, si bien es cierto, estamos nosotros anunciando las obras que se dan, las obras que se ejecutan a favor de la población, pero también tenemos que hablar acerca de lo que no se ejecuta, de lo que hace falta en el distrito de Chancay. Chancay está avanzando, sí, señor, se avanza. Y desde ya pedimos la participación de todos ustedes, no solamente pobladores de a pie, sino también hombres y mujeres que todos los días participan, eh, eh, de pronto en el desarrollo del distrito de Chancay. Comerciantes de Chancay, vamos a estar en los próximos minutos en el mercado Santa Rosa, en el mercado Acocha, bueno, son los terrenos donde muy probablemente van a poder dirigirse también a algunos comerciantes, porque están anunciando que los comerciantes de abarrotes, verduras, frutas, carne, pollo, pescado, tubérculos, van a ser trasladados a este nuevo centro de abastos de la municipalidad distrital de Chancay, eh, y los comerciantes de productos secos tendrán que buscar lugares donde trabajar, señores. Eso es lo que les vamos a consultar también a los comerciantes, así es que espérenos, dentro de breves instantes estaremos en sus puestos de venta. Muy bien, señores, hemos llegado a la parte final, esto ha sido todo por hoy, Arriba Perú Noticias, transmitiendo en directo desde el lugar de los hechos, eh, en cualquier momento comuníquense con nuestro equipo de prensa, 9256-87748, 9256-87748, señoras y señores. Vamos a despedirnos, eh, y les deseamos un buen fin de semana para todos, regresamos el día lunes. Muchísimas gracias, permiso, aquí seguimos trabajando, que Dios los bendiga a todos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!